Bueno, ¿y cuál de estas dos ensaladas se llevaría usted a un paseo, a su trabajo o a un día de picnic? Sin duda, la ensalada en un frasco, porque es fácil de trasladar, se conserva fresca por más tiempo y está completamente lista para consumir. Hoy la nutricionista Rebeca Segura nos enseñará a preparar diferentes tipos de ensaladas en frascos y nos brindará todos sus secretos para mantenerlas en la refri y que le salven la tanda en cualquier ocasión. Rebeca, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un placer. Bienvenidos los dos, Lorenza y Lorenzo y Rebeca. Gracias. Ya casito, Lorenzo, está por venir. Sí, ya casito, estamos por la mitad del camino, entonces aquí vamos. Estas ensaladas, Rebeca, he visto que se están poniendo como muy de moda, como muy en tendencia, como lo llaman ahora. Cuéntenos cómo se deben preparar y qué cuidados debemos de tener, por ejemplo, con los frascos. Ajá, muy bien. Bueno, realmente, vean que acá lo que traje es como una imagen de lo que normalmente uno se sirve en la casa. Entonces, muchas de las veces que yo estoy en la consulta, es como, bebé, es que la misma ensalada ya me aburrí. Y es normal, ¿verdad? A veces con el distiempo, lechuga y tomate y listo. Entonces, hoy les voy a traer tres ideas que van a incluir diferentes ingredientes y la diferencia es que vamos a tener este tipo de recipiente en donde vamos a poder conservarlas de una mejor manera, ¿ok? Entonces, muy importante, estos recipientes. Realmente, lo que yo recomiendo siempre es que sea de vidrio, ¿verdad? El vidrio lo que hace es que, a diferencia del plástico, va a evitar que se acumulen olores y sabores. No sé si en algún momento les ha pasado que de repente están calentando la comidita y sabe a la comida del día anterior. Sí, sí, sí. O un sabor muy fuerte. O uno lava el recipiente de plástico y queda todavía doliendo comida. Claro, totalmente. Entonces, el vidrio lo bueno es que nos va a permitir eso, no adherencia de olores ni sabores. ¿Y se esteriliza el recipiente? Claro, esto es muy importante. Realmente, la esterilización es que lo podemos tener en una ollita, agua hirviendo, lo colocamos hasta que hierva y ya lo después lo dejamos secar, eso sí, al aire libre. Ok. Tratemos de no utilizar paños porque ese pelito va a quedar adherido en las paredes del vidrio. Entonces, de esa forma es la más sencilla. Ok, ok. Entonces, vamos a empezar con estas tres ideas. ¡Ay, qué emoción! Y debe ir en algún orden. Ajá. Sí, también. Ven, esta ensalada es a base de quinoa. Ok. Entonces, ¿qué es importante acá? Tratar de que el ingrediente más húmedo, que en este caso sería la quinoa, sea el que quede abajito. Para que la quinoa, si quedara arriba, no empiece a humedecer todos los demás ingredientes. La clave de todas estas ideas y en las ensaladas es la humedad. O sea, evitar la humedad. Evitar la humedad. Claro, porque entonces, ¿qué pasa? Si yo tal vez coloco la lechuga mojada, coloco los ingredientes o vegetales mojaditos recién lavados, toda esa humedad se va a conservar dentro del vidrio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la conservación va a ser un poco más de menos días. Ok. Entonces, vamos aquí a colocar primero la quinoa, que la quinoa en realidad, yo sé que a veces uno dice que, o puede pensar que es un ingrediente muy exótico y para nada. O sea, esto es simplemente, se cocina en agua y listo. Es como el arroz, ¿verdad? Sí, es como el arroz. Totalmente. Entonces, vean, y aquí tenemos la primera base, que es la quinoa. Ya después de esto, que es el ingrediente más húmedo, podemos, en segundo lugar, los garbanzos. Que los garbanzos, o sea, ustedes los pueden preparar en casita o pueden ser enlatados para más facilidad, nada más enjuagarlos bien con el liquidito, porque esos sí son altos en sodio. Ok. Rebeca, y es importante que en este frasco vaya todo tipo de, por ejemplo, carbohidratos, proteína, vegetales. De hecho, la ensalada lo hace muy completo en vegetales. Vean qué lindos colores. Yo no sé vos, Nan, pero a mí, colores así me dan ganas de comer ensalada. Entonces, entre más colores, más variedad, por supuesto, va a haber más cantidad de nutrientes. Y eso es clave. Para evitar, ¿verdad? Tal vez lo mismo que estábamos mostrando, que es la lechuga y el tomato. Entonces, vean, aquí un super tip del pepino. Nan, el pepino, ustedes saben que tiene unas semillitas. Y esas semillitas tienen como un liquidito. Entonces, nosotros al retirar esas semillitas con una cuchara, partimos el pepino a la mitad y vamos a retirar esas semillitas. Entonces, eso lo que nos va a ayudar es a evitar más humedad. Entonces, acá fue lo que yo realicé. Quité esas semillitas y vamos a colocar el pepinito. Podemos dejar la cascarita. Yo lo que hago es como... Sí, se ve más lindo. Sí. Lo hago como un pedacito, sí, un pedacito, ¿no? Entonces, ahí vamos poniendo el pepinito. Hablando de la cáscara, ¿qué aportan las cáscaras de algunos vegetales? Fibra. Fibra. Nan, de hecho, las ensaladas es uno de los alimentos que más nos ayuda a llegar a hacer requerimiento de fibra. Nosotros tenemos un tanquecito que son 25 a 30 gramos. Entonces, parte de lo que nos ayuda son las ensaladas. Entonces, esta presentación ayuda mucho porque vean que ahorita que yo lo cierre, lo llevamos al trabajo, lo llevamos para compartir o alguna actividad y es excelente. Ok. Entonces, vean, acá yo tengo fruta. Las frutas a mí me encantan en las ensaladas porque le dan un sabor completamente nuevo, distinto. ¿Qué frutas? Realmente yo recomiendo que no sean frutas tan acuosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá yo puse manga. Tal vez las que no recomiendo que pueden ser las fresas. Vos sabés que las fresas normalmente a la hora de partirlas ya van soltando mucha humedad y ellas se descomponen muy fácilmente. Entonces, vean que aquí lo que yo estoy agregando simplemente es el chile dulce, que en este caso, bueno, es un chile morrón amarillo. Y por último, cerramos con un poquitito de perejil. Ok. Entonces, aquí tenemos una de estas ideas de ensalada y acá es muy importante sí cerrarlo inmediatamente y conservarlo en el refrigerador. Ok. Y la porción también podemos agregar un poquito más, de quinoa, más... Eso depende, ¿verdad? También de la misma persona. Claro, totalmente. Inclusive, estas son ideas, pero podemos ir incorporando otros ingredientes. Vos me hacés una pregunta muy clave. Yo acá traigo diferentes opciones de proteína. Algo importante es que yo esas proteínas no las coloque dentro del envase. Ah, ok. Porque estamos combinando un alimento, ¿verdad? Que es proteína. Eso tiene una descomposición diferente y tiene microorganismos que inclusive pueden contaminarse. Entonces, la idea es que cuando yo me empaque mi ensalada, simplemente agarre un topercito pequeño y vean que acá yo traigo diferentes opciones muy sencillas. Pollito, atún en lata, que eso inclusive lo podemos llevar al trabajo, abrirlo en el trabajito, y huevito duro. Se me ocurre, aquí el recipiente chiquitito, ahí podemos colocar la proteína. Sí, totalmente. Aquí podemos colocar ya sea el atún, los huevitos y el pollito. Ok. Vamos con la siguiente. La siguiente ensaladita, vamos por este lado, y aquí la base es el kale, ¿ok? Entonces, vean, aquí es muy importante. El kale, que es ese tipo de hojita, a diferencia de la lechuga, la lechuga tiene más humedad. Entonces, la lechuga, si yo lo pongo en el envase, no es que no me va a durar, pero se va a descomponer mucho más rápido. Ok. Entonces, el kale es una excelente opción para ese tipo de ensaladas que las queremos preparar y mantener por más días. Ok. Entonces, aquí las colocamos. Vean que está súper sequita. Eso es clave. Eso es importante. Recordemos que la parte de humedad es lo que me va a hacer la diferencia en que si esto me va a perdurar o se va a descomponer muy rápido. Ok. La idea es que podamos mantenerlas por lo menos unos tres días en la nevera. Ok. ¿Ok? ¿Cómo prepararlo o hacer eso un domingo, por ejemplo, y dejar los cinco frascos de la semana? Sí, que realiza, imagínate. Vean, acá yo traigo otra fruta, que son los arándanos. Los arándanos son antioxidantes, al igual que el kale, son excelentes antioxidantes. ¿Verdad? Entonces, vean que acá lo que yo hago es que dejo el arándano completito. La idea es que cuando, si yo parto el arándano, obviamente eso va a soltar esa humedad. El jugo. Ajá. Entonces, si los dejamos así completitos, sería lo ideal. ¿Ok? Otro ingrediente que a mí me encantan las ensaladas, no sé si a vos, son las semillas o los frutos secos. Sí. Para mí esto le da un toquecito crunchy y muchos pacientes, o en general a las personas les gusta hacer crunchy en las ensaladas. Entonces, estos tipos de nueces sí las podemos incorporar dentro del frasquito. Podemos dejarlas de último. Marañón. El marañón es excelente fuente de omega 6 y 3, ¿verdad? Son grasas saludables. Entonces, vean que aquí tenemos la segunda opción. Otra recomendación en casita. Vean que aquí ya llevamos dos opciones. Qué lindo se ve, qué lindos los colores. ¿Verdad? Se ven divinos. Vean acá los aderezos. Los aderezos vamos a evitar colocarlos para almacenar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo que estamos comentando. Vean que acá tenemos diferentes opciones de aderezos caseras. Tenemos esta, ¿verdad? Que todas esas son una base de yogur griego. Sí. Entonces, a nivel nutricional son excelentes porque el yogur griego aporta proteína. ¿Ok? Y es muy bajito en grasa. Entonces, vean que acá yo traigo, bueno, es un yogur con eneldo. Este es un yogur de mostaza miel. Y ya esto es una vinagreta convencional. Vean que esta tercera opción, que yo sé que favorita a muchos en casa. Porque es un tipo de ensalada fría. Entonces, vean que aquí lo que yo voy a agregar de primero es la pasta. Esto ya ha estado cocido, por supuesto. ¿Verdad? Y pueden usar la opción que les guste. Pueden usar integral. Obviamente, integral pues aporta mucho más fibra. Pueden usar convencional, lacitos, tornillitos. Hoy trajimos tornillitos. Luego, el segundo ingrediente. Vean que lo que tengo por acá es el brócoli. En cuestión del brócoli, el brócoli, para no perder esas propiedades en casa. Yo lo que lo realizo, la forma que lo preparo, es muy sencillo porque esta cantidad yo la puse en un platito hondo para calentar en microondas y lo puse solamente tres minutos. No tiene que ser la cantidad de agua llenita del envase. O sea, simplemente porque el vapor cocina este brócoli. Para no perder esas propiedades. Muchas veces empezamos a cocinar el brócoli y nos vamos a hacer más cosas y llegamos y el pobre brócoli perdió todo el color. Entonces, vean qué belleza que este es el color adecuado. Que quede bien verdecito, bien vivo. Y ya después, vean que tenemos acá cebollita morada. Vean qué lindo. Se va viendo ya esa combinación de colores. Sí, póngale bastante color. Y tenemos acá zanahoria. La zanahoria yo la apliqué en cuadritos. Esta puede estar completamente cruda, no hay problema. Y acá otra recomendación cuando vamos a utilizar tomate en las ensaladas. El tomate, yo en este caso traje tomate cherry. Entonces, aquí el tomate cherry podemos hacerlo de dos formas. Uno, colocarlo completo, que sería lo ideal. Porque vean que si yo acá tomo un tomatito, que está partidito en dos. Entonces, esta zona de acá, que es donde están las semillitas, eso me va a generar más humedad. Y esa agüita va a botar el tomate y me va a humedecer todos los ingredientes. Entonces, en este caso, yo voy a optar mejor por agregar los tomatitos enteros. Ahora bien, si es una ensalada, que yo me la voy a comer tal vez más tarde o el día de mañana, yo agrego los que están partiditos a la mitad, no tengo que retirar en las semillas. O bien, cuando es un tomate grande, que quizá no tenemos tomate cherry en casa, podemos quitar la parte de las semillitas. Ok, perfecto. ¿Verdad? Entonces, ya una vez que colocamos estos tomatitos, vamos aquí. Y yo he visto que, bueno, a la hora de servir, por ejemplo, le colocan el aderezo encima, tapan y lo mueven así como un... Hoy podemos hacer esa idea, de hecho, con uno de estos. Ah, me faltó un ingrediente que me encanta, que es el perejil. Vean que ustedes pueden usar los ingredientes que tengan en casita. Obviamente hoy son ideas, ¿verdad? Pero la idea es que sea lo más práctico. Entonces, una vez que ya lo servamos, hagamos ese... Al colocar el aderezo. Este es un aderezo de yogur griego con en él, lo aceite de oliva y pimienta y sal. Entonces, acá yo puedo ir colocando este tipo de aderezo. Este quedó más llenito, entonces quizá vaya a ser un poco más difícil, ¿verdad? Y ahí lo... Y ahí... Lo menea. Poco a poco, exacto. Sí, poco a poco él se va a ir combinando, ¿verdad? Pero no, estos tips están fabulosos. Rebeca, muchísimas gracias. Recuerden la proteína aparte, el aderezo también. Sí, muy importante. O si bien se lo van a comer el mismo día, pues de una vez llevarlo mezclado. Entonces, si usted desea más información, la puede contactar a Nutricionista Rebeca Segura. Lo puede hacer por medio del WhatsApp 8542 8620 o en sus redes sociales como Nutricionista Rebeca Segura. Sí, correcto. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. La esperamos pronto. Muchísimas gracias, que pasen excelente día. Esperamos conocer también pronto a Lorenzo. ¿Te gustó este contenido? Te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Teletica.com.